La Municipalidad Provincial de Arequipa A través de la Gerencia del Centro Histórico y la Biblioteca Pública Municipal Continuamos con las tertulias del Patrimonio de Arequipa En esta ocasión el tema que vamos a hablar va a ser sobre el Mercado San Camilo Uno de los principales centros de abasto dentro del Centro Histórico Que también es patrimonio inmueble de la Nación El entrevistado que vamos a tener en esta ocasión va a ser el historiador Lorenzo Wilbert Takaquispe Que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Senad Agustín de Arequipa Es maestro en Educación Superior por la Escuela de Postgrado por la Universidad Católica de Santa María Además de docente universitario Como autor ha tenido muchos trabajos Entre los que contamos Majes, Historia de la Irrigación y del Distrito Por la Municipalidad Distrital de Majes en el año 2010 La Semana Santa en Arequipa y Festividades Asociadas Editado con la Municipalidad Distrital de Yanaguara en abril del 2009 Condesuyos, Los Petrolíferos de Ilomas y otros lugares asociados Con la Municipalidad Provincial de Condesuyos en agosto del 2008 Ocho Mayo, Autores con otros autores Carlos Trujillo, Gloria Armendariz En el año 2013 Huambo, Semana Santa, Patrimonio Cultural de la Humanidad en noviembre del 2018 Con foto de Julio Esteves y textos de Lorenzo Taka La entrevista está a cargo del doctor Mario Rómer Arce como director de la Biblioteca Pública Municipal Doctor Rómer, le dejo a la conducción del programa y muchas gracias Adelante Amigos, estamos una vez más con el programa Tertulia sobre patrimonio de la equipa En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es sobre el mercado San Camilo Ya nos acompaña el historiador Lorenzo Taka Quien viene desarrollando un trabajo de tesis sobre el particular Y por esa razón lo hemos invitado el día de hoy para conversar sobre un monumento histórico Emblemático para la ciudad de Equipa que es el mercado San Camilo Y seguramente muchos de nosotros que a diario transitamos por la calle San Camilo Y también vamos a hacer compras al mercado San Camilo Nos hemos preguntado en más de una ocasión ¿Cuál es la historia de este mercado? ¿Cuándo se inaugura este mercado? ¿Sobre qué terreno es que se construye el mercado San Camilo? Son preguntas que vamos a formular esta mañana a nuestro invitado de hoy Lorenzo Taka Lorenzo, bienvenido Me gustaría primero preguntarte ¿Por qué razón lleva el nombre el mercado de San Camilo? Sabemos que ahí quedó la iglesia y el convento de ese nombre establecido por los hermanos Camilos Por favor, si nos puedes contar un poco más al respecto Buenos días a todo el público arequipeño y a tu persona Mario Y al municipio provincial de Arequipa por estas tertulias Como se sabe Arequipa siempre ha sido un pueblo bastante religioso Y ha tenido, aparte de las órdenes más famosas que tenemos en Arequipa Que hasta el día de hoy se mantienen En el transcurso de su desarrollo histórico También ha tenido una serie de órdenes que han llegado a Arequipa Y algunas se han ido y algunas han regresado Que es el caso de los Camilos Esta orden llega a Arequipa en 1756 por primera vez ¿Sobre qué terreno se asienta? Es también, o fue comportamiento de los arequipeños antiguos Apoyar a la iglesia y donarle ciertos terrenos Entonces, varios terrenos y casas Sobre todo las que se ubican en la parte sureste del mercado actual Es la que se donaron en primera instancia A esta orden de los Camilos Que después fue el lugar donde se construyó este templo Con aporte de varios vecinos Que le dejaron sus propiedades Y aparte también con la anuencia De la municipalidad provincial de Arequipa de ese entonces Entonces, esta orden religiosa de San Camilo de Nelis Esa es la que hace una labor interesante en Arequipa Aunque hay que recalcar que su periodo de estancia en Arequipa No fue tan largo Porque para comenzar, para sacar el permiso Solamente se demoraron bastantes años Más de 30 años En 1803 recién se pone la primera piedra para construir el templo Antes no era que yo construyo Tenía que tener la autorización del rey de España Recuérdense que estábamos en época colonial Entonces, la primera piedra se coloca en 1801 Y el templo recién se termina 16 años después Que es en 1817 Cuando se inaugura oficialmente Es el 17 de julio de ese año Entonces, desde allí se puede decir Que hubo una labor más religiosa Porque antes los Camilos sí hacían una labor De ayuda a los pobres, a los enfermos Permíteme hacerte una repregunta Sobre el particular Efectivamente tú has mencionado Que en el 1756 Se llevaron a Arequipa Los hermanos Camilos Bajo la tocación de San Camilo Que es el padre de los enfermos El patrono de los enfermos Y que recién a comienzos del siglo XIX Se comenzó a construir La iglesia de San Camilo Es verdad Lo menciona también Virgilio Grandi En un trabajo dedicado Al convento de San Camilo Que Mariano Melgar intervino En la elaboración de los diseños Del templo Yo he tratado de averiguar De manera fehaciente Y salvo los relatos de Grundy En su trabajo No hay un documento específico Que nos diga que Mariano Melgar Haya participado en la elaboración Por lo menos siquiera de los planos Porque no hay una documentación O sea, no se podría afirmar Salvo esas O los escritos de Grundy Pero Grundy tampoco presenta Un documento claro al respecto Si no es lo que se le dijo también a él Porque es un investigador Que estuvo algunos años acá en Arequipa Entonces no sería De mi parte Afirmar tajantemente Si no hay pruebas Como historiadores Correcto Claro, correcto Entonces en ese sentido En ese sentido Digamos que La orden de los Camilos En Arequipa Atraviesa Antes de 1868 En que se produjo El famoso terremoto De ese año Atraviesa por un periodo Que tú has mencionado En tu investigación Referido a la época De Bolívar En Arequipa Que también Que habría llevado O habría precipitado En todo caso Que los hermanos Camilo Ya no continuaran En nuestra ciudad Exactamente Cuando llega Si un Bolívar Hay que recordar Que se le da poderes Absolutos A Bolívar Entonces Lo que él Comienza a hacer A partir de 1826 Es quitarle administración Y los bienes A las diferentes Órdenes religiosas El problema Es que los Camilos No tenían Tanta opulencia Y tanto poder Como otras órdenes Que están Las más conocidas Que tenemos en Arequipa Franciscanos Mercedarios Etcétera Entonces Fue un golpe Muy grande Para ellos Y lamentablemente Se retiraron En Arequipa A fines de 1826 Se retiraron Y Dejaron El templo ¿Cómo se llama? No a buen recaudo Pero sí Encargado Al arzobispado De Arequipa El arzobispado Lo que hizo En ese momento Es un inventario De las cosas Que estaban Y trasladarlas A su local Y es lo que dice La documentación Lo que poco Que se ha encontrado Pero no se habla Más De este Templo Que sí queda En abandono Entonces Se puede decir Que desde 1826 El local De la iglesia No tuvo Quien lo administrar No tuvo Quien se hiciese cargo Y poco a poco Pues fue cayendo Hay un desuso Lamentablemente ¿No? Así lo agarra El terremoto De 1800 Así es Así es Así justamente De 1826 Como tú bien Lo has señalado Llegamos al 13 de agosto De 1868 Que tiene lugar El terremoto De ese año De 9 grados En la escala De Mercalli Y que asola Toda la ciudad De Erequipa Y por supuesto La iglesia Y el convento De San Camilo ¿No? Que como tú bien Has dicho Pasa administración Del Obispado Pero que Estaba prácticamente Abandonado Y por esa razón No se intentó Recuperar Esa iglesia ¿No? No se intentó Recuperar Como si ocurrió Con otras Órdenes religiosas Mercedarios Franciscanos O dominicos Que se preocuparon Por reconstruir Sus templos Eso no ocurrió Con el templo O la iglesia De San Camilo Y por esa razón Dinos Lorenzo Al quedar esto Prácticamente Abandonado Se cayeron Las cúpulas En fin Solamente quedaron Paredes Resquebrajadas El municipio Vio En ese espacio La posibilidad De hacer un Mercado ¿Dónde funcionaba Antes el mercado? Antes de que Se pensara Hacer el mercado En el lugar Que ocupaba La iglesia De San Camilo Este mercado El de Arequipa Como en varios pueblos ¿No? Antiguos Funcionaba en la plaza De armas ¿No? Entonces Tanto así es Que hasta el día de hoy Queda ¿No? Esta frase que dice Vamos a hacer la plaza ¿No? Tenías que ir A la plaza De armas Pues no Tenías que hacer De los alimentos Entonces Como también El terremoto Había afectado La plaza La catedral Y los Este Toda la plaza En sí Entonces Se vio por conveniente Usar un espacio ¿No? Adecuado ¿No? Específico Para un mercado En este caso Se vio por conveniente Trasladar A lo que era Lo que quedaba Del mercado San Camilo ¿No? Mejor dicho Del templo De San Camilo Y al trasladarlos Y al trasladarlos ¿No? Este En el lugar Donde quedaban Todavía algunos restos Del antiguo templo Se decidió también Llamarle Mercado San Camilo Aunque este local Hay que decirlo Que todavía tenía Muchos escombros ¿No? Tanto así Que el municipio En ese periodo Después del terremoto De 1868 Hasta la primera piedra Incluso Que es en 1910 Que se coloca La primera piedra Para la construcción Del mercado Se autorizó A los vecinos Que se llevasen Los sillares ¿No? O los Algunos despojos ¿No? Para que Ayudasen A desencombrar Como decían ellos ¿No? Bien Incluso Entonces Querido Lorenzo Después de la pausa Vamos a continuar Conversando Sobre el mercado San Camilo Vamos a recuperar Eso que ha dicho Lorenzo Efectivamente Vamos a la plaza Vamos a hacer La plaza Se decía antiguamente Con referencia Al lugar donde Funcionaba El centro de abastos Continuamos Con las tertulias Sobre el patrimonio De Arequipa En esta oportunidad Conversando con el historiador Lorenzo Taca Sobre el mercado San Camilo Que es un trabajo De tesis Que viene desarrollando En este momento Y habíamos En la primera En el primer bloque Conversado Sobre los antecedentes De lo que es hoy El mercado San Camilo Y habíamos Puntualizado Un hecho histórico De gran relevancia Para la historia de Arequipa Que es el terremoto De 1868 Que echó abajo La iglesia De San Camilo Y esto Y esto dio lugar Y esto dio lugar A que se pensara Usar ese terreno ¿No es cierto? Para construir El futuro mercado Que lleva Ese nombre Y como bien lo había Precisado Lorenzo Taca Pues se autorizó El uso De los escombros Sobre todo Sillares Para que fueran Aprovechados Por particulares Pero también Virgilio Grandi En este trabajo Sobre el templo De San Camilo Habla de que Ese material Se usó también Para la Para la Para la construcción O la reconstrucción Del hospital Imagino que sería El de San Juan de Dios ¿No es cierto? Que se usó Ese material Para poder reconstruir Ese hospital Bueno Independientemente de eso Hay un dato Que se menciona En la memoria municipal De José Moscoso Melgar Correspondiente al año De 1881 1882 Donde se habla De que ya Para ese momento Se empezó La construcción Del futuro mercado San Camilo Y Virgilio Grandi Habla de que Se inaugura Tal vez Esta afirmación Es muy Muy apresurada Pero habla de que Un 6 de enero De 1881 Se inauguró El mercado ¿No? Esto es Esto es verdad ¿Es así? O recién Se empezaron Los trabajos De lo que sería El futuro mercado Claro Hay unas precisiones Ahí interesantes Que hacer Es verdad Que el 6 de enero De 1881 Se inaugura El mercado ¿No? El problema Es que se inaugura Este Un local informal ¿No? Porque sobre los terrenos Que quedaban Del templo A cielo abierto ¿No? Y con motivo De traslado De los comerciantes Que estaban en la plaza Se los pasa ahí Y se inaugura ¿No? Pero no había Ninguna construcción En ese momento Simplemente es como Que se los traslada ¿No? Y en ese lugar Vamos a dar pase Para construir Un mercado ¿No? Y si nosotros Revisamos Las memorias Posteriores ¿No? Lo que se construye Después de 1881 De la inauguración Del 6 de enero De 1881 ¿No? Solamente son algunos Depósitos De carne Sobre todo Porque era necesario Para que no se malograsen ¿No? Pero hechos de madera ¿No? He revisado las memorias Posteriores del municipio Y hablan ¿No? De las construcciones De madera Que son muy Este No son adecuadas Este Se requieren Reforzamientos Primero es el de carne De vacuno Después es el de carne De cordero Siempre hemos Consumido eso Pero de ahí No hay mayores Construcciones ¿No? Y hay que también recordar Que tampoco era fácil De hacer un mercado En esa época Porque estábamos Atravizando un grave problema Que era La guerra con Chile Y la posterior crisis Que siguió Los siguientes años Y décadas Entonces No se pudo conseguir Un mercado ¿No? A lo más Algunos depósitos ¿No? Algunos depósitos Y algunas Este Se puede decir Unas adecuaciones Para los comerciantes Que estaban en esa época Incluso Yo he revisado Años después Que muchos comerciantes Se quejaban ¿No? Sobre todo Los que vendían Artículos de ropa O calzado Que los habían puesto Para el lado De la ramada Fíjense que no había Construcción ¿No? Había unas ramadas Ahí Que malograba Sus productos Entonces ellos Querían Un traslado A un lugar Más adecuado ¿No? Entonces No se puede hablar De una construcción ¿No? De una infraestructura Y una estructura Propia de un mercado En efecto En efecto Como bien has dicho Lorenzo Ya después De 1881 En la memoria De Luis Yosa Alcalde Hacia 1884 Se habla De que ya Se había Se estaba Construyendo Algunos salones De madera Como tú lo has afirmado Para poder almacenar La carne ¿No es cierto? Que era traída Del camal Que en aquella época Quedaba En la llamada Ranchería Actual La parte final De la calle Mercaderes Donde se ubica La plaza 15 de agosto Pero lo cierto Es que para Comienzos del siglo Veinte Y específicamente Para el año 1910 Siendo inspector De obras De obras Públicas Gerardo Cornejo Iriarte Propuso Una cosa Más interesante Que ya no sería Solamente Destinar El espacio Que ocupaba La iglesia De San Camilo Para construir El mercado Sino que ocupara Toda la manzana O sea Toda la manzana De donde hoy Actualmente Queda pues El mercado San Camilo O sea Se pasó De una intervención Primero Una pequeña intervención En el espacio Que ocupaba La iglesia Y el convento A una intervención Mayor Que sería Toda la manzana Que actualmente Ocupa El mercado San Camilo Y se registra Como La fecha Del 8 de diciembre De 1910 Como sería La colocación De la primera Piedra De este proyecto Mayor Que sería Construir En todo El perímetro De la De la actual Plaza Del actual Mercado San Camilo Este mercado Es así ¿No? Claro En 1910 El 8 de diciembre Si se coloca La primera piedra Ya con un proyecto Más consolidado ¿No? Hay que recordar Que años atrás Se hicieron Estos proyectos ¿No? Hay un documento Que falta verificar Pero se habla De La compañía Metalúrgica Del SENA Es la encargada De hacer este proyecto ¿No? Y que el ingeniero A cargo Fue Pedro Paulet Mostajo ¿No? Ahora lo interesante De esto Es que en 1906 Ya en la revista Prisma de Lima Sale Este proyecto ¿No? Es publicado Este proyecto Incluso sale Una imagen Del mercado ¿No? Del futuro mercado ¿No? Hecho por Pedro Paulet Mostajo Nuestro ilustre Arequipeño Y aquí Se ve un mercado Ya con el techo Metálico Y lo más interesante Que iba a tener Una torre De 50 metros De altura En una especie De mirador ¿No? Pero este proyecto Después se va A variar ¿No? Y como bien dijiste En 1910 Se inician los trabajos Pero ya con otra empresa ¿No? La empresa encargada De hacer el trabajo Del mercado Los primeros trabajos Fue la factoría El Águila ¿No? De Cayedano Arenas Que era muy famoso En esa época Acá en Arequipa ¿No? Este No solamente construcción También era una fundición ¿No? Entonces Es cierto Que sí El 8 de diciembre Se coloca la primera piedra Y se comienzan En sí Los trabajos Ya serios ¿No? Para el mercado Aunque Por más serios Que hayan sido Igual se demoró Bastante tiempo ¿No? Y también algo interesante Que después nos cita Cartio Muñoz Es que qué pasó Con los trabajadores Porque si se iniciaron Los trabajos ¿A dónde tuvieron que irse? ¿No? Y en los periódicos De la época Se puede encontrar Que los trabajadores Del mercado Fueron trasladados A la Plaza Santa Marta Hoy conocida Como Plaza España ¿No? O sea Volvimos a Seguir haciendo la plaza ¿No? Y en los alrededores Porque eran bastantes Comerciantes ¿No? Que en ese tiempo Les llamaban Vivanderas ¿No? Etcétera Sobre todo Eran más Más damas Que varones ¿No? Ahora Algo interesante Es que en 1913 O sea Tres años después Los comerciantes Son retornados Al local Del mercado Que estaba En plena construcción O sea Lo que pasaba Es que Conforme Llevan avanzando Los trabajos Los iban variando De lugar ¿No? Y es algo Muy interesante Que De explicarlo De decirlo ¿No? Que no sucede Con otras obras Es interesante En todo caso Mencionar Lorenzo De que efectivamente Fue la fundición El Águila De Cayetano Arenas La encargada De construir Toda la infraestructura ¿No cierto? Metálica Que Que digamos Que Que cubre El mercado San Camilo Porque había La 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 leyenda Digamos así De que Gustavo Eiffel Había sido uno de los que Había intervenido Él o su O una O un representante Suyo Justamente En esa En ese diseño ¿No? Lo cual Evidentemente Ya en otra ocasión En una de las tertulias Que habíamos tenido En este espacio Había sido Totalmente Descartado ¿No? Fue entonces La fundición Del Águila De Cayetano Arenas La encargada De llevar a cabo Ese trabajo Claro que sí Porque Lo que dices Es cierto ¿No? Y en verdad Eso de Eiffel No aparece En ninguna En ningún En ningún Dato Periodístico Memoria Documental Recién hasta los años Noventa del siglo pasado ¿No? Eso tiene que ver Con una Eiffelización De toda Construcción De hierro Que hubo en América ¿No? Prácticamente Si uno revisa Información de internet Que no es confiable En la mayoría De los casos Va a encontrar Que Eiffel Prácticamente vivió En el Perú ¿No? Porque Se ha encontrado Entre comillas Obras de Eiffel En Lima En Trujillo En Madre de Dios En Arequipa ¿No? Y hay gente Que se la cree Y sí es grave No es verdad Porque acá También había Trabajadores En primera instancia Fue Sí Cayetano Arenas Y después Va a haber Algunas modificaciones ¿No? Que es un trabajo Que todavía está Por investigarse Pero al final Cuando se inaugura El mercado Ya es otra empresa La que la va a culminar ¿No? Que es la compañía Peruana De construcciones ¿No? Hay unos problemas Allí Bueno Sabemos entonces Que después De 1910 Las posteriores Gestiones municipales Por ejemplo La de Eduardo Hansen Y más adelante En la época De Bilisario Soto En los años 30 Se avanza bastante En la construcción Del actual mercado Y se culminan Estos trabajos En la época De Alberto Rey de Castro ¿No? Hacia 1939 Ya tenemos Un mercado Vistoso Operativo Y en pleno Funcionamiento Sin duda A lo largo De la historia Posterior Ese mercado Ha sufrido Modificaciones ¿No? Que tal vez Lo podríamos Abordar O no Pero creo que sería Importante Conversar contigo También Lorenzo Acerca de la participación Del mercado ¿No? En algunos Hechos históricos Importantes En Arequipa Como sería El famoso Movimiento popular De junio De 1950 ¿Cuál es la relación Entre el mercado San Camilo ¿No? Y este Movimiento popular Inclusive yo Hablaría también De la revolución De la llamada Revolución de agosto De 1930 ¿No? Porque entiendo De que Las señoras Del mercado Las trabajadoras Los comerciantes Del mercado Pues fueron Entusiastas Partidarios O adherentes De la figura Del comandante Luis Miguel Sanchez ¿Cuál es la relación De la política Con la plaza? Porque en realidad El mercado Ha sido Un espacio Muy importante Para bañarse De popularidad De los Políticos Y de los que Aspiraban a ser Presidentes De la república Claro Eso es verdad Lo que dices Y es muy interesante Que el mercado San Camilo Como nos representa Y como es nuestra Esencia De los arequipeños Siempre los políticos Han estado presentes Allí Pero no solamente Los políticos También para Causas justas También se les ha pedido El apoyo Aparte de la revolución Del 30 Que su participación Estuvo activa En la de 50 Que fue muy activa Por una sencilla razón Que muchos de los hijos De las vendedoras Estaban en el colegio Independencia Y los mismos protagonistas De este levantamiento O este movimiento Del 50 Que se le llama Revolución En Arequipa Cuentan De manera Muy cariñosa Como las trabajadoras El 13 de junio Les fueron a llevar Comida Incluso a expensas De su seguridad Porque había una guardia Policial afuera Igual Hicieron llegar Alimentos Y después Cuando ya esto Se desborda Se sale de las manos De los estudiantes Y se pasa a hacer Un movimiento Ya generalizado Del pueblo de Arequipa Las trabajadoras Del mercado San Camilo De verdad Los trabajadores Las comerciantes Y comerciantes Ya se van a meter Relleno En las En las salidas En las marchas Que acontecieron Durante esta época Del 50 Pero no solamente eso También he hablado Con alumnos Del colegio Independencia Que dicen que Después de 1950 Cuando ellos Hacían sus reclamos Sobre todo Contra los profesores Autoridades O directores Tuvieron la costumbre De ir al mercado San Camilo A pedir ayuda O sea alimentos Vamos a tomar el colegio Y dice que las madres Siempre los han apoyado No solamente eso Si tú bien sabes Cada vez que hay Un acto De ayuda Algún problema En Arequipa Siempre se acude A la plazoleta Del mercado San Camilo Para pedir ayuda Para juntar alimentos Donaciones No solamente eso Hasta el día de hoy Los devotos De San Camilo Del mercado Los comerciantes En el mes de julio Todavía Ellos de manera silenciosa Para que nos demos cuenta Del corazón De muchos de los comerciantes Se organizan Y van a todo el mercado A recolectar productos Lo que sea Cualquier tipo de productos Alquilan Una 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 movilidad grande Y llevan los alimentos A los albergues Llevan los alimentos A los A los asilos ¿No? A los albergues De niños A los Centros de atención Mental Sin necesidad No quieren foto No informan De nada de eso Porque lo hacen De corazón Todavía siguen Muy activos En este apoyo Y eso es de destacar De los comerciantes Del mercado San Camilo Que nunca se han negado A apoyar a la gente Que lo necesita Incluso cuando va Gente indigente ¿No? De manera así ¿No? Este Como se dice A escondidillas Pero le dan Su frutita Le dan su pancito ¿No? Le dan una monedita Es verdad Es verdad El mercado San Camilo Y los comerciantes Del mercado Pues han tenido Una labor Protagónica En los sucesos Políticos Y sociales En los últimos tiempos Pero también Habría que mencionar Dentro de la historia Del mercado Que en la época En que Fue alcalde de Arequipa Luis Cáceres Vilásquez Hubo Un intento ¿No? De demolición De destrucción Del mercado ¿Puedes corroborarnos Ese Ese dato? Es verdad Porque Luis Cáceres Velásquez Hay que recordar Que es una persona Inefable ¿No? En nuestro En nuestra vida Arequipeña ¿No? Sin embargo Hay que reconocer También que se hizo Algo Terrible ¿No? Que si fue Detender la La destrucción Del mercado San Camilo Y de repente Podemos hablar En un momento Más de esto De manera más Detallados Estamos hablando Sobre el mercado San Camilo Y en el anterior Bloque Había quedado pendiente Una respuesta Acerca de la Intervención De la maldad De intervención Que en la época Del alcalde Luis Cáceres Velásquez ¿Qué es lo que se pretendió Hacer sobre el mercado San Camilo? Cuéntanos por favor Claro Es un evento Esto que los trabajadores Que los trabajadores actuales Recuerdan mucho Porque varios de ellos Participaron ¿No? En la defensa Del mercado ¿Y por qué la defensa? Porque el alcalde De ese entonces Luis Cáceres Velásquez Pretendió demoler ¿No? La estructura actual Del mercado Según él Para construir Un centro comercial Moderno Acorde a las nuevas Ciudades Y a las grandes ciudades Y entonces Se tenía que demoler ¿No? El problema es que Habían fuertes indicios De que los nuevos propietarios No iban a ser los Trabajadores del mercado Si no allegados Al alcalde Entonces Con ese temor Y aparte de que Querían defender Su local de trabajo Y la estructura Del mercado Muchos trabajadores Se van a enfrentar Al alcalde Y van a oponerse Pero Luis Cáceres Velásquez Lo que va a hacer Es hacer algo Muy terrible Lo que va a dejar De cumplir su labor De limpieza ¿No? Es más Incluso se llega A echar basura En los alrededores Del mercado Se colocan Grandes rocas O piedras En las calles Que permitían La entrada Al mercado Con el objeto De que la gente No vaya ¿No? Y además Había la amenaza De tomar por la fuerza El mercado Ante esta situación Los comerciantes En el año 1987 Lo que hacen Es formar grupos Y quedarse A dormir En el mercado Tanto Adultos Ancianos Niños Jóvenes Se turnaban Para quedarse En el mercado ¿No? Todo para defender Su local de trabajo Y para defender También esta estructura ¿No? Al final ¿No? Todo va a terminar Con De parte del gobierno En ese tiempo Fue Alan García Que en 1987 En agosto Si es que no me equivoco Con la ley 24.047 Va a declarar El local Del mercado San Camilo Como monumento Histórico Y al declararse Monumento histórico Se impide Su destrucción Y las Las ideas De Luis Cáceres Velázquez Quedan de lado ¿No? A lo más Lo que se logra hacer Años después Es construir La plazoleta Del mercado Que también estaba Llena de ambulantes Y como bien se dijo Anteriormente Tenía problemas De inundaciones Porque es una construcción En la parte baja Y cuando llueve Con fuerza Se inunda ¿No? Que hasta el día de hoy Siguen los problemas ¿No? Pero eso fue ¿No? Una etapa En donde casi Nos quedamos sin mercado San Camilo Bueno Una página nefasta Sin duda En la historia Del mercado San Camilo Que afortunadamente Pudo ser Sobrepuesta En la medida Que el mercado Pues representa Para toda Para toda Arequipa Un símbolo Declarado ya Por el Estado Como monumento histórico Que tiene Encierra Mucha historia Y cuya participación Lo hemos Se ha destacado En esta tertulia Por parte De los comerciantes Del mercado Ha sido también Fundamental Crucial En la historia Social De Arequipa Y me gustaría Conversar Contigo Lorenzo Acerca de la identidad Del mercado San Camilo Lo que representa Para los arequipeños Este mercado No solamente Para Arequipa Sino para el país Visitar el mercado San Camilo Pues es todo Un espectáculo Es hacer todo Un recorrido Fascinante Por tantos espacios Secciones Que existen Dentro del mercado Que ofrecen Diversidad De productos ¿Cuál es tu valoración Al respecto? Cuando decimos Identidad Es algo Que es de nosotros Y el mercado San Camilo Es Arequipa ¿No? Y Arequipa Hay que recordar Que tiene una fuerte Ola migratoria Desde siempre ¿No? Y si uno conoce El mercado Va a conocer Arequipa Y también va a saber Sobre el sur peruano ¿No? ¿Por qué decimos eso? Y hay muchas cosas Que se encuentran En el mercado Que no vas a encontrar Por ejemplo En los supermercados ¿No? Puedes encontrarlo En una gran plataforma Como el Abelino Cáceres Pero no vas a poder Visitar todo Pero en el mercado San Camilo En un día Puedes visitar Muchos lugares Que nos identifican A los arequipenos ¿No? Por ejemplo En el mercado San Camilo Solo en el mercado San Camilo Vas a encontrar Una sección De aves vivas No vas a encontrar En otro sitio Donde se venden Las abecitas vivas ¿No? Para comer O para Para criar Vas a encontrar Los conejitos Los cuyes Los pavos ¿No? Si quieres fresco Más fresco No puede haber ¿No? Sección menudo Muchos platos arequipeños Que al día de hoy Se cocinan Y algunos que están Por desaparecer ¿No? Se mantienen Gracias al mercado San Camilo Porque solamente En la sección menudo Vas a encontrar Productos muy interesantes Y hasta medicinales ¿No? Por ejemplo Los famosos Comidas a base De cesos Que están desapareciendo Todavía se preparan Gracias a que se venden En el mercado San Camilo ¿No? Pero en los restaurantes Grandes no vas a encontrar En los malls Tampoco vas a encontrar Incluso medicinalmente Si uno tiene problemas De anemia Vas al mercado San Camilo La cultura popular Y después la medicina Dicen ¿No? Hay que tomar mucho hierro Ahí vas a encontrar El famoso vaso ¿No? Y te lo venden Y los vendedores Te dicen Cuánto debes cocinar Cómo debes de cocinarlo ¿No? O sea todavía Es una especie De recetas ¿No? Caseras Incluso para las mujeres Que están en el cambio De vida ¿No? Tienen Yo también dije ¿Por qué van tantas señoras ¿No? En cambio de vida Que están con menopausia ¿No? Acá en Arequipa Se dice cambio de vida Van a comprar Estos productos interesantes Que son las criadillas O los testículos ¿No? Sobre todo de toro Pero más que todo Algo que sí llama la atención Y los turistas van Es ver las famosas Vergas o penes de toro ¿No? Que es para la menopausia Es una creencia generalizada En Arequipa Y bastante población va Entonces es algo que No sé si se pasa En otras ciudades Pero en Arequipa sucede ¿No? La sección pescado Con todos los productos marinos Que nos llegan de nuestro mar Aparte de otros lugares La sección remedios O sea la sección remedios En Arequipa Es una maravilla Porque hay recetas caseras Para dolor de estómago Dolor de cabeza Riñones ¿No? ¿Cierto? Que nos tenemos En nuestra sabiduría popular ¿No? Sin contar que en esta sección También se venden Los famosos Las ofrendas Palpago a la tierra Que es una característica Propia de Arequipa Y del sur ¿No? Que viene obviamente Desde épocas antiquísimas Desde épocas prehispánicas Pero se mantienen Hasta el día de hoy ¿No? Y es bastante Tiene bastante Tantes clientes ¿No? Sección remallados Antes recuérdense Que la ropa Costaba muy cara Y se tenía que surcir Al día de hoy Está desapareciendo Pero en el mercado San Camilo Todavía se mantiene ¿No? El famoso surcido indisible Que es una maravilla Entonces Sección afiladores ¿Dónde vas a encontrar Afiladores En el mercado San Camilo Llevas tus cuchillos Sus tijeras Ahí te la van a afilar ¿No? Y si tú vas en las tardes Es un espectáculo Porque se ven las chispas De manera maravillosa ¿No? La gente se queda mirando Por eso que Ir al mercado San Camilo Es algo tan maravilloso Que uno dice ¿Cómo es posible Que muchos arequipeños No conozcamos ¿No? Lo que tenemos Sección velas Y sirios Somos religiosos Todavía lo seguimos siendo De gran manera Ahí vas a encontrar Sirias Ah Y lo más maravilloso De manera personalizada Porque tú puedes mandar A hacer tus velas Por los tamaños Con las figuras Que tú quieres Lo mismo pasa Cuando pides tus animales Qué tamaño Cuántos meses Etcétera Etcétera Tus zapatos Zapatos a medida ¿No? Antes era un conglomerado De tiembas de zapatos Ahora solo quedan tres Si es que no me equivoco Pero todavía se mantienen Y si tú quieres a medida Te la hacen a medida ¿No? Cosa que no vas a encontrar Pues en un centro comercial grande Sección marquera Hay sección flores Sección flores también ¿No? Sección flores Que también es vinculado No solamente a lo religioso Porque las flores están para todos ¿No? Este Felicitar a alguien Sección flores Se muere Sección flores Eventos religiosos Flores Enamorados Flores ¿No? Entonces La sección jugo La sección jugo Es Es un mundo espectacular Porque Bien adornaditas ellas La sección Es muy graciosa ¿No? Este Y tiene bastante aceptación Del público Local, nacional e internacional Donde más turistas extranjeros Vas a encontrar Es en la sección jugo Aparte de que se pasean ahí Pero como que se estacionan En la sección jugo Y al frente tienes los chicharrones ¿No? O sea Puedes tomar tu chicharrón Y tu jugo ¿No? Eh Entonces Todo este mundo Sin contar la sección frutas Que está en el medio Que no hay un mercado Que tenga tantos puestos de fruta Que también son algunos medicinales Y te van a decir ¿No? Los propios vendedores te dicen ¿A qué sirve esto? Este Si problemas Para luchar contra los efectos del cáncer No te curan el cáncer No te van a engañar Pero dicen No, por lo menos Los problemas ¿No? Este Que te generan Las medicinas Cómo las puedes Este Sobrellevar con ciertas frutas Incluso problemas hormonales Ahí las Las frutas de la selva que llegan ¿No? Este Incluso te dicen Si eres varón No tomes esto Salvo que no quieras hacerlo Entonces Encontrar Ir al mercado San Camilo Está una maravilla Ojo Que también tenemos secciones Sombrería En Arequipa Debemos usar sombrero Por la luz solar Luz ultravioleta Toda una sección de sombreros Que han ido creciendo En los últimos años De diferentes precios De diferentes modelos Las especerías Las especerías También Las especerías Que también vas a encontrar Todo un bagaje De alimentos Que son una maravilla Condimentos Entonces Ojalatería Otro ejemplo de identidad Hasta el día de hoy En el segundo piso Hay un señor Ojalá que siga bien ¿No? Donde te hace todavía Los porongos de leche Los bacines Este Se utilizan Para los enfermos ¿No? Los patos Para los hombres Las chatas Para las mujeres Todo eso Lo vas a encontrar ahí Incluso para las figuras religiosas También hacen las pequeñas Lecheritas Como dicen ellos Ojo En Arequipa Recuérdese Que también parte De nuestra identidad Es que siempre Hemos sido chicheros ¿Dónde encuentras Las chicherías En el centro histórico De Arequipa? En el mercado San Camilo Toda una sección Muchas veces yo encuentro En publicaciones Que dicen No sabemos por qué El queso helado Auténtico de Arequipa Tiene ese nombre Y eso es una gran falsedad Si alguien quiere saber Por qué se llama queso helado Tiene que ir al mercado San Camilo Yo no les voy a decir Por qué se llama queso helado Vayan al mercado San Camilo Yo los invito Para que vayan al mercado San Camilo Cuando vayan al mercado San Camilo Sección Queso helado Que está en el segundo piso En los altos Ahí van Solo mirarlo Se van a dar cuenta Por qué se llama queso helado Entonces Estos pequeños ejemplos De identidad O sea Nos identifica A los arequipaños Nos van a permitir Comprender muchas cosas ¿No? Y nos van a aprender Nos van a enseñar A querer Lo nuestro Ojo Que no estamos hablando Incluso Que sería otro Otro tema de conversación Las fiestas Si bien es cierto El templo se fue La fe y la religiosidad Se han quedado Eso exactamente Lorenzo Te quería preguntar Ya en la parte final De esta tertulia Es verdad Todo lo que has mencionado Efectivamente El mercado San Camilo Pues es Es una Digamos Atesora Mucha Mucha riqueza Cultural Y es Un rasgo De la identidad De Arequipa Y sobre La participación Religiosa En Semana Santa Por ejemplo Sabemos De que en Semana Santa Sale una procesión Creo que es Prácticamente La primera procesión Que sale Del mercado San Camilo Aunque no sé Si tú me Corregirás Si está considerada Propiamente Dentro de las Semana Santa O sea Dentro de las Procesiones Reconocidas Oficialmente 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 Reconocidas Porque entiendo Que la del señor De la El señor De perdón De perdón Que sale El día Domingo Sábado Sábado Pero la Hay una procesión Que sale del Mercado San Camilo ¿En qué consiste Esa devoción Lorenzo? Como te decía San Camilo Todavía mantiene La fe religiosa Y ningún lugar Salvo los templos De Arequipa Se van a comprar El mercado San Camilo No hay Tiene más de 12 Fiestas religiosas El mercado San Camilo A lo largo del año Algo así Como una Una fiesta Por mes Y la más importante Sería su patrón El señor Del perdón Que sale El sábado Anterior Al domingo De Ramos Oficialmente No pertenece A la Semana Santa Pero en Arequipa Será aceptado Porque es una Particularidad nuestra Está dentro del programa ¿No? De Semana Santa Que se reconoce Como la primera fiesta ¿No? Del centro histórico A El recorrido Del señor Del perdón Que sale El sábado Anterior Al domingo De Ramos Para recorrer Las calles Del centro De la ciudad Incluso llega La virgen Sale el señor Del perdón Con la virgen De la amargura Conocida como La consumata Que es una virgen Dolorosa Y lo más maravilloso De esto Para que nos demos cuenta De la identidad Cuando se llega A la plaza De armas ¿No? Y hay un acuerdo Que el municipio Lo recibe Se canta el himno Nacional Y se canta el himno De Arequipa A viva voz A gran voz ¿No? Es una maravilla O sea La emoción Que uno siente Al ver Estas escenas Tan arequipeñas Y tan nuestras Es incomparable ¿No? Después la procesión Obviamente sigue En horas de la noche Está llegando ¿No? Entonces Pero tenemos más fiestas ¿No? Tenemos por ejemplo La fiesta de San Juan de Dios Que se ha perdido En su centro original Pero en San Juan Todavía en el mercado San Camilo Se hace en marzo Tenemos la fiesta De la divina misericordia Que se hace después De Semana Santa La virgen de la virgen La virgen de Chapi Nuestra patrón También está en el mercado San Camilo En el segundo piso Y así tenemos Una serie de fiestas Tan maravillosas Que en verdad Ah y todavía Ahí te dan tu convite Porque el que va Los trabajadores Los devotos Te reciben bien Te dan de comer Te dan de beber Y te hacen bailar ¿No? Gracias Lorenzo No es que Es como si no hubieses Ido al mercado ¿No? Gracias Lorenzo Efectivamente Hay todo un calendario Religioso al interior De la Del mercado San Camilo Y como no recordar Esa Esa famosa Procesión Víspera De Domingo de Ramos Que en la práctica Da inicio A la Semana Santa El mercado San Camilo Pues es todo Es toda una historia Que es bueno Reiterar siempre Esta riqueza Cultural Que encierra Y ahora en tiempos De pandemia También el mercado Está jugando un rol Muy importante Por supuesto ¿No? A tono con los tiempos Que nos toca vivir Agradecerte mucho Lorenzo Por tu participación El día de hoy Invitar a nuestros amigos A que nos sigan La próxima semana Con un nuevo tema En esta oportunidad Tendremos como invitado Al historiador Johnny Amanqui Quien nos hablará De la representación De Maita Capa En la historia De Arequipa Y asimismo Agradecer A la asociación Peruana De estudiantes De historia Que nos apoya En la difusión De estas tertulias Sobre patrimonio Sobre patrimonio De Arequipa Reiteradas Gracias Lorenzo Lorenzo Taca Por tu participación Hemos conocido Mucho más Del mercado San Camilo Y con ustedes Amigos Será hasta la próxima Semana Semana Música Música A Boi Música Música ¡Gracias!